Bien, 7 en 1 Alfano dice que Ford la trató de falluta Alfano dice que Ford la trató de falluta ¿Qué dice ahí? Pachano la trató de muerde ¡Oh! ¿Qué dice acá? Pachano y Carmen dice que es una falta... ¿Esta letra de quién es? No, 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 así que no lo vio Pachano y Carmen dice que es una falta de respeto que esté en el botón Pachano y Carmen dice que es una falta de respeto que esté en el control Pachano y Carmen dice que es una falta de respeto que esté en el control Tinelli... ¿Qué dice acá? Tinelli, ¿qué dice acá? ¿Tinelli? 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 Aprenda de él Sí, la escucho No me vas a grabar, hijo de blanco 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 No me vas a grabar, hijo de blanco